A ver cómo jugamos. Y recuerden, teníamos que ponerle prácticamente su nombre según la clasificación de la medida de ángulos y según la clasificación de medida de lados. Este primerito, ¿cómo quedaría? A ver, digan. ¿Sería un isósceles obtusángulo? Isósceles obtusángulo. Perfecto, muy bien. Sí, enciendo su micrófono y me dicen. Escaleno rectángulo. Escaleno rectángulo, perfecto. Escaleno acutángulo. Escaleno acutángulo, muy bien. Diga. Equilátero acutángulo. Equilátero acutángulo, muy bien. Cinco. Escaleno octusángulo. Escaleno octusángulo. A ver, que activen su micrófono. Muy bien, muy participativos. Isósceles acutángulo. Muy bien, perfecto. Isósceles acutángulo. Así debieron quedar las respuestas. Muy bien, les fue muy bien. Estaba facilita, la verdad, pero pues, muy bien, muy participativos. Ok, ya tenemos este previo de los triángulos. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. ¿Dónde está mi presentación? Sí, ahora los triángulos tienen propiedades o teoremas que cumplen según las características que tengan. ¿Ok? Entonces, eso vamos a estar viendo el día de hoy. Este, ya saben identificar, ya tienen anotar. De hecho, la anotación va a ser muy, muy, muy importante en este caso, sí, va a haber ejercicios en los que ya haya valores. Ahorita, si se dan cuenta, solamente fue como que teórico. Ahorita ya viene un poquito más práctico. Sí, vamos a ver todas las propiedades y teoremas que se cumplen en los triángulos. Tenemos el teorema 1 que nos dice, en todo triángulo rectángulo, la suma de los ángulos internos es igual a 180. ¿Sí? Como les pongo un ejercicio, les acompaño un ejercicio que está fácil para que puedan entender, terminen de comprender qué quiere decir el teorema. ¿Ok? Si nos está diciendo que en todo triángulo la suma de los ángulos internos es igual a 180, vamos a ver el siguiente ejemplo. sea el triángulo ABC, esa anotación es el triángulo, significa triángulo, sea el triángulo ABC, hace referencia a sus ángulos vértices. Sus ángulos tienen los siguientes, las siguientes medidas, 60, 90. Este, ¿y cuánto mediría entonces el tercer ángulo, el ángulo C? 30 grados. 30. Muy bien, 30 grados. Es lo que nos quiere decir el teorema 1. Pasamos al siguiente. Dice, en todo triángulo a lados iguales, si yo tengo lados iguales, o sea, un isósceles o un equilátero, se oponen ángulos iguales y viceversa. Es decir, si ya tengo aquí que tengo ángulos iguales, se oponen lados iguales. Entonces, si estos dos lados son iguales, los ángulos que forman aquí también son iguales. ¿Cómo puedo poner este ejemplo? Así. Lados iguales, tengo 30 aquí, 30 aquí, este mido 85. ¿Cuánto mide A? 85. 85. Y así, es lo que quiere decir este teorema. El tercer teorema. La suma de los ángulos externos de cualquier triángulo es 360. Sí, los externos son la prolongación de los lados. Tengo acá, fíjense cómo están acá. Y estos son los externos. Quiere decir que en todo esto que está en amarillo, que es X, Y, Z, debe medir 360. Para eso, tiene un porqué. Ahorita vamos con el ejemplo. Sí. Tenemos los ángulos suplementarios y complementarios. Este es un pequeño paréntesis. Recuerden que, por ejemplo, esta línea verde sería un ángulo llano, que sería todo esto que está por acá. Ese ángulo llano tiene como valor 180. Quiere decir que, independientemente de los ángulos que yo tenga, si tengo aquí una línea recta, un ángulo llano, la suma de estos 2 debe ser siempre 180. A eso se le llama ángulos suplementarios. Bueno, ¿qué pasa con los complementarios? Que tengo un ángulo de 90 y, pues, si yo divido este ángulo de 90 en 2 partes, la suma de esos 2 ángulos que se estén formando, pues, siempre va a medir 90 grados. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Por este ejemplo. Primero que nada, vamos a hacer uso del teorema. Ángulo externo, 130, 80. ¿Cuánto mide este entonces? 120. 120, no. Ciento. 130 y 80 son... Vamos a hacer, porque mi calculadora sabe dónde anda. Sumamos. A ver, diga. 150. 200, 140. Ah, a ver. Sí, porque 130 y 80 son... Ahí son 210. No, fueron... Son 140, por ejemplo. Sí, me di. 150, sí. 130 más 800, 210. Y le faltarían 150 para hacer 360. Ok, 150. Perfecto. Sí, chequen cómo tu compañero ya argumentó su respuesta, porque tienen que sumar estos 360. Ahora, ¿cómo encontramos los que están adentro, los internos? Sí, aquí fíjense cómo se está formando el ángulo llano, que es el ángulo suplementario. Entonces, si ya tengo de un lado mide 130, ¿cuánto va a medir entonces? Ah. 50. 65, ¿qué? 65. 50, ¿no? 50. No. Para que 130 más 50 es la media vuelta, me dé 180. ¿Ok? A ver, en este. Tengo que mide 50. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 30. 30. Y, por último, aquí. Bien. 100. Bien. Y volvemos a checar, por ejemplo, el de los externos ya está, que es 360, ya lo checaron. Y podemos checar aquí en los internos que sumen 180. Y vemos que sí, 100, 50 y 30 nos da 180. A ver, dudas. Dudas de por qué. No, maestro, ninguna. ¿Cómo? Está. Muy bien. Vamos entonces con el siguiente. Maestra dijo Luis Rivera que si puede repetir cómo sacó los qué. Los internos. Ok. Los internos. Sí. A ver, los internos. Despierto acá. Los internos, sí. El interno con el externo adyacente, que serían estos 2 que están acá, como una media circunferencia, debe medir siempre 180. Entonces, si ya tengo 130, para que llegue a 180, pues, les falta el 50. Aquí está mi otra media vuelta. Ya tengo 80, para 180 me falta 100. Y aquí tengo el 50, para que llegue al 180 son 30. ¿Sí? Checo si se está cumpliendo el teorema 1 y lo checamos y si se está cumpliendo. O sea, aquí ustedes se pueden dar cuenta si está bien, si está mal, si le falta, si le sobra. Sí, siempre aquí debe ser 180. Y vamos con otro ejemplo, que es ahora al revés. Tengo ahí los internos y estoy poniendo, estoy pidiendo el externo. El rojito, ¿cómo quedaría? 137. Ah, no, yo digo el A. Ok, el A, 137. Vamos a ponerlo, ahorita lo checamos. La azulita. Gracias. El, 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 el Chorzeceno, el C, mide 100, no, 140, mide. El verde. El verde. 140. El rojito. A ocho. Noventa y tres. Noventa y tres, noventa y tres. Perfecto. Ahora voy a hacer la suma aquí y recuerden checar siempre. Por ejemplo, aquí ya tenemos el valor de los externos y vamos a ver si nos da. Tenemos 93 más 137 más 140. Y me da 370. Ah, caray, entonces hay algo mal. Vamos a buscar el error. En el azul debería ser 127. 127. Ok, 127 más 53, 180. Perfecto. Y ahora sí ya va a dar. Ok. ¿Vieron cómo es? O sea, hay manera de checar si está bien. O sea, realmente utilizando los otros teoremas nos podemos dar cuenta. Ok. Perfecto. Vamos a pasar al teorema 4. Que dice, cada ángulo externo, ahí está aquí, ya vemos los externos. Cada ángulo externo de cualquier triángulo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. Es a él, o sea, a este no. Si este ángulo externo tiene que ser igual a la suma de este con este. Si yo tengo acá no, tiene que ser la suma de este interno con este interno. Si tengo acá el externo, tiene que ser la suma de este interno con este interno. ¿Cómo, cómo, este, un ejemplo para entenderlo? Aquí está. ¿Cuánto mide el ángulo externo que está aquí en rojito? 130. 130. Muy bien. Entonces, así de fácil, yo puedo encontrar entonces su suplemento. ¿Qué sería? 130. ¿No? Me perdí. ¿Cuánto mide su adyacente? Este que está acá. Ah, me diría 50. 50. Ah. Y checo, 40, 90 y 50, ¿me da? 180. 180. 180. Todo está entonces legal. Entonces, ¿ya están listos para la actividad de participación? ¿Es parecida? Este, a ver, pongan ya su actividad de participación 2, empiecen a poner su nombre. Y ahorita vamos checando si hay alguna duda. OK. Ya aquí les pongo cantidades. Por ejemplo, en este van a encontrar el valor de X y el valor de cada ángulo externo. Entonces, yo les voy diciendo para que no haya duda. OK. Ya saben, ya estamos en la actividad de participación número 2. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mientras podemos avanzar listos. Vamos a ver quiénes están. Gracias, señor. Vamos a ver. Vamos a ver. about nosρώ. Vamos a ver. Gracias. 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 ¿Me haces lo voy a poner uno o voy a poner varios? Pregunta. Son seis. Ah, porque ya, ya, ya acabó el primero. Ok, ya está el primero, el segundo. Sí, yo creo que sí alcanza el resto de la clase para que me entreguen, por decir, antes de las doce. Paso al segundo. Así que deben estar haciéndolo. Tiene dos rayitas abajo, ¿no? Sí, tiene dos rayitas abajo. Sí. Bueno. Tiene dos rayitas abajo. Gracias. 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 Les voy a subir el material porque pues hay quien ya terminó y puede seguir avanzando. A ver nada más que lo tengo ahora como PDF. Gracias. 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 ¿Qué es lo que se puede generar los tres internos y los tres externos, verdad? A ver, en este... No, son dos internos y tres externos. ¿Por qué te das cuenta en arriba y te lo da? Sí. Puro interno y puro externo, sí. Es correcto. Por hacerle que sacar X y Y no, maestra, el interno. Muy bien. Muy bien. Paso al tercero. 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 Gracias. Gracias. Subí el material en el Classroom para que puedan ver. Gracias. Gracias. Maestra, en el sexto hay que sacar el valor del 8x y el 6x, ¿no? En el sexto, a ver, voy a llegar hasta el sexto. Este, aquí solamente el valor de los ángulos internos. Ok, gracias. Cambio al 4. Gracias. 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 Ya acabé, maestra. ¿Todo listo? Sí, lo sé. Ok, vamos entonces a poner la tarea como fija el día de hoy, aquí en el Classroom. Gracias. por ejemplo en el 6 debiste encontrar el valor de x y ya luego de hecho lo que hice fue sumarle digamos con el externo sumarle con toda para 180 y dice que la cantidad de ese y luego ya me fui basando con la cantidad de la suma de del interno con el externo ayer estoy basando con con los números y afecta pulando estoy viendo exactamente por ejemplo 126 cuando le falta 180 no pues 54 es el número de la punta esa del interno es y por ejemplo el 8x es lo mismo sería 54 mil lo mismo si no estoy mal y el 6x sería 72 sería lo que rezo para si no estoy mal ok este suena lógico lo que dices porque veo que es un tu 8x pusiste que es igual 54 al que al otro ok al opuesto ahorita te digo ahorita me vas a decir cuánto te dio x y ahorita te digo porque si parece este no es un equilátero pero sí puede ser un isósceles de hecho por eso me va a ser por isósceles porque equilátero no puede ser equilátero no ok 118 9 10 11 12 13 14 y cuánto te dio de equis x me dio 54 el ejemplo el interno del opuesto digamos 126 el interno aunque ya está mal lo que ya entendí que hay que hacer ya 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 si está mal está mal sí 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 algo más chequen que luego sumando sus ángulos internos de 180 y ahí van a saber si está bien o está mal entonces vayan pensándole maestra disculpa se entrega durante esta hora o hasta qué hora es lo que ando pensando cómo van ustedes que me digan cómo van yo terminando el interés apenas y me falta terminar de copiar el unto ok puede ser que lo dejemos para mañana tenemos clase sí sí mañana tenemos misma hora de hecho ok este quiero que chequen bien para que sea entregada la tarea igual antes de la sesión y todas sus dudas ahorita entonces vayan viendo maestra aquí que tengo que poner aquí que que va que no sé qué así como han estado ahorita para que yo pueda ahorita poner que se entregue antes de la clase a ver patrición maestra por ejemplo digamos en el ciento veintiséis siempre usa que el interno es el valor a un lado ese valor lo voy a lo voy a dividir o es mi única mi única ok el valor digamos de sacar de ciento veintiséis lo saqué el interno que sería cincuenta y cuatro ajá ahí es donde me estoy trabajando en el seis ok entonces tú sacaste ese cincuenta y cuatro entonces vamos a ver si sale suponiendo que es de cincuenta y cuatro no si debe de medir cincuenta y cuatro el que está ahí pero ese cincuenta y cuatro no es igual al 8x vas a tener que hacer uso de tu teorema yo soy un teorema este mira tienes el valor aquí y tienes estos dos tú tienes que la suma de este con este debe ser igual a este y ahí vas a formar una ecuación ok 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 Gracias. 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 Entonces, vamos a ponerlo para... Sería actividad de participación 2. Ya lo tengo, maestro. A ver, ¿cuándo te dio X? X me dio 9, si no estoy mal. Muy bien. Entonces, mañana es antes de la... Siempre tenemos clases a la misma hora. Sí, de hecho, maestro, lo puse al revés. Mi 8X le había puesto 54 y en el 6 le había puesto 52. Está bien nada más que lo puse al revés. Ah. Fue mi único error. O sea, sí son iguales los dos ángulos de los dos lados, ¿no? No, no son iguales. No son iguales. No son iguales. Por ejemplo, 6X es igual al ángulo, por ejemplo, al ángulo que no tiene X. Por ejemplo, el 126, por ejemplo, el ángulo interno de ese es igual al 6X. Es diferente. Es diferente. Ahí cambia. Porque, de hecho, igual me confundí. Yo pensé que el 8X era igual que el que tiene en la esquina opuesta. El que no tiene valor, sí. Ajá. Yo pensé que era el mismo, pero no. Ya lo hice de la manera adecuada, pues, mi caso opuesto. Sí. De hecho, los tres ángulos internos son diferentes, ¿no? No, no todos son, no, 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 no. Todos son iguales, solo un es diferente, cambia. A ver, vamos a checar. Lo único que cambia es el 8, porque el 6 es lo mismo que el. 9X8. 9X8 es igual a 72. Y? 6X9 es igual a 54. Ah, ok. Sí. Hay dos 54 y un 72. Y un 72, exactamente. Listo. Entonces, esta tarea se entrega cuando mucho, mañana, antes de... de las... 11. Sí. Si tienen alguna duda, vayan checando, comenten, vean cómo, este, la duda de los demás nos puede ayudar. Acá es mal. Vamos a ver un saludo. No, es muy seguro. Y ya está. Y ya está. Más recursos, yo ya llego. A ver, vamos a checar. Sí, ya me llegó una tarea. Patricio. Pero si se les olvida poner su título. Ahora se vuelve a subir. 3, 3, 147. Ajá, X, 33. Perfecto. ¿Cuál es el título? Va a actividad de participación 2, tu nombre y la fecha. Entonces pusiste aquí esto, más esto, más esto. Y ya está. Y ya. Maestro, ¿le puedo anular la entrega para seguirle con el nombre? ¿Ya se le puedo anular la entrega? Sí, sí. Para que me lo entregues otra vez. Ok, entonces, así quedamos. El día de mañana hacemos todo esto para checar cómo se hizo, por qué esos números, qué teorema se utilizó. Y les di tiempo para que chequen y surja alguna duda y me digan. Ok, sí, por eso tienen el transcurso de la tarde porque, pues, una vez ya lo terminé y luego le tengo que tomar la foto, ver si salió bien, subirlo. Entonces, por eso les doy como hora límite mañana antes de la clase, ya como que dándoles más tiempo de lo normal. Ok, entonces, nos vemos mañana a la misma hora. Iniciamos checando todo esto y seguimos avanzando. Ok, maestro, bonito día. Bueno, nos vemos. Bueno, profe, gracias. Bueno, de nada. Bueno, pues, he estado con la class. Seguro bien. Gracias, mi amor. Gracias.